¡Ey! Muy buenas a todos mis pequeños cazadores, bienvenidos una vez más a mi canal y muchísimas gracias a todos por el apoyo que recibió el vídeo anterior ya sabéis que, bueno, dije que quería continuar con este vídeo hoy también tendréis otro vídeo más, si no, pues será un directo pero bueno, dicho todo lo que tenía que decir aparte del saludo creo que se me ha entendido un tantito mal, ¿vale? se me ha entendido mal, veréis, en ningún momento del vídeo anterior, creo no dije nada de que iba a ser objetivo, ni que iba a ser, ¿sabéis? no dije en ningún momento que iba a ser igualitario para todo el mundo aunque algunos comentarios me dijeron que tenía, que no hay igualdad en esto a ver, yo no es que haya intentado ser igual, sino, coño he sido, yo creo que he sido lo suficientemente justo incluso he dado en muchas ocasiones la victoria a la versión latina antes que a la española y está en esta parte que me ha mosqueado tela, pero bueno espero que no haya nada más que me pueda mosquear en esta ocasión ¡Uh! lo que viene ahora es rama y medio nunca he escuchado, o sea, no os voy a mentir, ¿vale? o sea, rama y medio veía capítulos así y... yo sé de qué va, ¿vale? más o menos sé de qué va es de una chica, no sé la historia, ¿vale? pero es una chica que también se transforma en un chico no sé cómo va, no sé más o menos, pero nunca, nunca la he escuchado total, por escuchar un poquito si podéis dejarlo en los comentarios si es real lo de la versión latina a la versión española, por favor lo agradecería, porque creo que en muchas ocasiones y me acordé, ¿vale? de que recuerdo que... Evangelion no tenía traducción al español tampoco que yo recuerde, nunca la escuché así que, no sé, vamos para allá a ver qué pasa con rama y medio ¡Ya dame! llámadme lo que vosotros queráis pero yo creo que la versión española ha sonado igual que la versión latina o sea, me explico nosotros no solemos utilizar tanto la forma de la S de esa manera pero yo creo que has... bueno, nunca la he visto no puedo decir nada, espero que vosotros podáis decírmelo en tal caso, pues han ganado los dos tanto la versión latina como la versión española porque, coño, me ha impresionado uff, Tokio Gold me la ha visto totalmente en japonés, ¿vale? nunca he visto las versiones dobladas porque tener la voz, o sea escuchar la voz de los protagonistas y todo me encanta mucho más en Japón o sea, en japonés ¿por qué? la serie Tokio Gold, ¿vale? es una serie que me he visto enteré y que me daba mucha rabia y yo no aguantaría verla en español eso sí que me daría rabia veamos la versión japonesa primero ¿ glossaryo? ¿ glossaryo? ¡ si te nos dañe! ¡ay, te res��ra! ¡Todo mi mundo se ha vuelto distorsionado! Las cosas como son Han quedado guapísimas las tres Me da igual si es un cover, lo de Tokyo Ghoul Pero ha quedado guapísimo Tanto en latino, tanto en japonés Tanto en español Ha sido increíble ¡Wow! O sea, me han molado las tres Tío, qué guapada Ayer te dije adiós Estoy protegido por las estrellas Os digo adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Fuera de aquí Ya te van echando, ya te van echando Ya se ha dado cuenta uno de que te están echando en mitad de la serie Pues me voy a sentar bien, por cierto Voy con mi pijama de Batman Y eso que no me gusta Pero bueno, vamos al lío O sea, por infancia Y qué queréis que os diga O sea, la latina me ha encantado también O sea, ha sido como rememorar mi infancia No sé cómo decirlo Me han encantado también las tres O sea, es el final de Dragon Ball ¿Vale? Es cuando ya llega La parte Coño, cuando ya termina un capítulo Y me han encantado también las tres Esto, esto va flipando Esto, esto me encanta, tío Me gusta que por lo menos ya haya Ya haya un poquito de guarda ¿Sabes? Ya no hay nada No hay nada en la que En las dos canciones anteriores que hemos escuchado No hay nada en lo que se separe uno del otro ¿Vale? O sea, están preciosas las dos Gana la versión latina y la japonesa ¿Vale? Porque la versión española No la recuerdo No recuerdo que tenguéramos versión española Y eso es catalán No español ¿Vale? No es castellano, como tal O sea, el catalán es español Pero más o menos me estáis entendiendo Esto no es español O sea, aquí gana la versión japonesa y latina Esto no es española Y que yo recuerde Creo que Sakura No tenía versión Iba a ponerme a mirar Pero digo No lo voy a hacer Pero esto es versión catalana Esto no es española Lo siento, chavales Pero para todos los españoles Que yo recuerde Sakura no tenía No tenía versión al español Que yo recuerde Pero vamos Porque no recuerdo Que haya una versión española Porque esa parte En la cual es la que va Pegando volteretas Yo no la recuerdo en español Si no la estuviera tarareando Un montón de veces Yo lo digo Porque se supone que es pegadiza Pero vamos Ahí la versión española No es española O sea, aquí no hay español ¿Vale? Aquí solamente hay Japonesa y latina Pero solo no estás Porque yo llenaré tu soledad Guardaré unas gotas de vida Guapísimas Las tres guapísimas No hay nada No hay nada que destaque Más que una y que la otra Preciosas, la verdad O sea, han sido increíbles Supercampeones La Virgen Aunque Supercampeones ¿Tenía versión española? Creo que sí, ¿no? O sea, la he visto Pero ¿La recuerdo en japonés? ¿No la recuerdo en español? A ver Esta 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 sí la he escuchado yo La he escuchado yo En la versión española No Otra vez No No me hagas esto Es falsa Completamente falsa ¿Vale? Esto es un cover Yo recuerdo que Supercampeones No tenía versión española Y menos con esa voz O sea Si el que está haciendo El que ha hecho este cover Está viéndome Que no dudo Tienes una buena voz, chaval Pero Por favor Si encuentras a alguien Que coge este vídeo Dile que no se vaya de pinza Y que diga que es un cover ¿Vale? No es verdadera No me voy a mosquear Ya dije que no me iba a mosquear Se me fue la pinza Cometí errores En el capítulo En el anterior ¿Por qué cometí errores? Porque fui Uy Para, para, para Porque fui Y en vez de poneros la pantalla entera Otra vez Para que veáis que de verdad No teníamos la versión española En Shaman King Pues me enfadé Y solamente puse mi cara Y eso no me gustó nada Que lo hice yo O sea Me deja llevar por la rabia Espero que me perdonéis Y esto es falso No 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 Esto si me suena más ¿Vale? La versión española Si me suena mucho más Vi A ver No es que me guste One Piece No es que sea un pedazo de fan de One Piece Pero la vi en español Vi 3 o 4 capítulos Y no me hizo ni puta gracia la serie Pero obviamente El opening Hay que verlo Para disfrutarlo Yo siempre me quedo con todos los openings Si son de versión española Y la versión latina No sé que coño les pasa O sea Me han explicado que antiguamente teníais Coño Antes eran micrófonos malos Tuvisteis Pero No me O sea No es que no me guste O sea Se escucha al final y tal Pero se escucha muy distorsionado A lo mejor es la parte A lo mejor En esta parte Es porque Yo que sé Se ha metido ahí en su habitación Y ha grabado Eso El sonido Con el móvil O lo que sea Pero no me ha gustado para nada La versión latina Porque está muy distorsionado Así que esto solamente Podremos decir que es una victoria Para la versión española Pero más que nada Por la distorsion ¿Vale? Si alguien puede pasarme La versión latina Sin distorsion alguna Me encantaría rectificar ¿Vale? Voy a volver a repetir el vídeo De la parte latina Por favor Un momentito Vale Pues en esta ocasión Por la misma razón que la anterior Me gusta mucho más la latina Que apenas se escucha una distorsion Y lo canta bastante bien Aunque aquí en la española Aunque la cante Sí Ahí Un ruido no Y vuelvo otra vez a decir Me da mucha rabia Me da mucha rabia Que dejen más tiempo Con la española Que la latina Porque la latina Me empezó a gustar mucho más Que la española La verdad Siendo sincero Así que aquí que rama y medio Si es real ¿Vale? Por favor Me ha gustado mucho más la versión latina Me ha gustado mucho más la versión latina que la española Las cosas como son Veamos esto Trago palpito No digo nada Me voy a callar y vosotros mismos juzgáis Vais a tener que perdonarme pero aquí ha ganado aquí ha ganado la versión española Como yo os he dicho ya un montón de veces Lo he visto siempre en japonés ¿Vale? Dragon Ball Super Siempre lo he visto en japonés Más que nada es como en plan tono Porque antes trataban a los A los dobladores de Dragon Ball Los trataban como mierda aquí en España ¿Vale? Porque Goku ha tenido cinco voces Por ejemplo ¿Vale? Sin ir más lejos Los trataban como asco Y nada Esta vez ha ganado la versión española ¿Eh? Porque yo no sé qué coño os ha pasado O sea ¿Qué ha sido eso? Bueno No diré nada más Y la versión japonesa desde luego siempre gana en todas O sea Eso no se discute Pero esto es contra Contra los latinos y los españoles Tira lo que diga ahora La voy a seguir cagando Así que vamos a continuar con el vídeo I want to change the world Yonetsu taya satsuni Takara un mirai El mundo es de cambiar Para ir a un punto ideal En donde no reine el mar El mundo es de cambiar Sin parar Sin mirar atrás Que mañana sea un mejor Os voy a decir una cosa Me han dado ganas de llorar En cuanto he visto Las versiones Os lo juro tío Que me ha entrado un no sé qué tío Que ha sido guapísimo Porque coño Hace tiempo que no veo Inuyasha Me acuerdo que lo dejé ya Por la parte en la cual Inuyasha se convirtía en más humano Y que mintió a A su chica ¿Vale? Diciendo que Bueno A ver Esto es una cosa que tenéis que ver Bueno Ya ya Lo veremos Pero Es que ha sido precioso Porque coño Ha sido un tanto tiempo Que no lo he visto tío Que me ha entrado la lagrimilla Y os digo una cosa Han ganado las tres Más que nada Porque he escuchado muchas más veces La japonesa que la española Y eso me asusta Pero bueno Por todo lo demás Han ganado las tres Joder macho Que forma de Oh Junto en la infancia Lo digo Yo he visto En castellano La De Adnode ¿Vale? He visto de Adnode En castellano Ya he vuelto Es que me habían Llamado Así que vamos a comprobar Había ido A comprobar un par de cosas Y nada Pues bueno Vamos a ello ¿No? Vamos a seguir Lo que estaba comentando Era que había visto De Adnode En la versión española Y yo no recuerdo Que estuviera traducida Siendo sincero Y yo no recuerdo Ese grito de ahí Me parece a mi Que es otro coger Yo no lo recuerdo Así Lo siento Con la versión Que se siente solamente voy a dejar caer que la versión latina ha ganado vale? ya está no voy a decir nada más ni me voy a enfadar, ni me voy a mosquear nada de nada continuemos por favor nuevamente la versión latina gana esto es catalán, no español este tío de verdad me está tocando las narices, o sea ¿sabéis diferenciar entre un dialecto y otro? me está empezando a tocar las narices, eh porque esto, ¿qué pasa? ¿se está riendo de nosotros o qué? no diré nada más continuaremos será porque soy español pero no me gusta la versión catalana parece que... parece raro vamos a continuar no os voy a mentir en ningún momento os voy a mentir y yo no he visto este opening de Dragon Ball Z no sé, nunca lo he visto pero ambas me han gustado bastante la versión latina y la versión española me han gustado bastante, la verdad no voy a mentiros o sea, ese opening de Dragon Ball Z no la he visto nunca no sé, siempre he estado acostumbrado a la otra pero vamos los dos han ganado tengo miedo, tío no me hagas nada con Attack of the Titan que yo no recuerdo yo no recuerdo que estuviera traducida tengo miedo tengo miedo tengo miedo a ver a ver a ver la humillación te mantiene a tu lado es la agonía de nuestra venganza es libertad lo que busca tu alma ahora conoces a su miniamiones de las que fuimos un día presas mueve mi cuerpo, dirige mis flechas tempran mi hoja, soy un genia todo hay que decirlo ha estado guapísimo la versión española ha estado guapísima muy bien pero es un cover no, no, no no diré nada continuemos o sea, por ser cover gana la versión la versión latina iba a decir la versión italiana gana la versión latina con fuerza si es que es real porque es que yo ya no sé que es real y que no manda cojones tío calma es un show y tú lo deseas puedes volar si tú quieres la te la alcanzas y las estrellas tocas y tú lo han venido tío amor lucharemos por el segundo con fuerza y habilidad hasta libre la tierra De la rueda pegada Alto, quieto, parado Por infancia diría la versión española Pero no recordaba Es que siempre cogen lo peor Es que siempre cogen lo peor, tío Es que siempre cogen lo peor Han ganado las dos Tanto la versión latina como la española Son la pollísima madre Wow Si que tuvisteis buena infancia, latinos Sois impresionantes Uh, Slayers, esta hace de años Que no la veo, no recuerdo si estaba traducida en español A lo mejor la escucho y si Y como no lo esté, pues ya dejaremos el vídeo aquí Y si acabo de ver vídeos de este Buen hombre Creo que sí Creo que sí tenía la ver... Ahora mismo... Bueno, a ver Siendo realista La versión latina y la versión española Están las dos muy guapas La verdad Siendo realista Uh, Dragon Ball GT O sea, es que la otra serie Slayers hace años que no la veo No recuerdo si estaba traducida en español Y me da miedo Es que ya Ya de miedo es lo que tengo Dragon Ball GT Si me acuerdo perfectamente de ella Los dos No hay más que decir Los dos Los dos han ganado Nada más que decir, compañeros Podemos continuar Wow No diré nada Volvemos otra vez Tío Aprende Aprende, por favor Te, te, te lo imploro Compañeros Si estás viendo este vídeo Aprende, tío Esto es catalán Otra vez Macho Esto no es versión española Continuamos Atentos chicos Porque esta serie Si me la quiero ver Y no sabía que estaba en español ¿Vale? O sea, como esté en español Me la trago entera Vamos a ver Si es de verdad Su opening y tal Y como no lo sé Obviamente me voy a cabrear Pero nunca la he visto ¿Vale? Y quiero verla Quiero verla Muy fuertemente Porque no han parado la gente De recomendármelo mucho Escuchad bien Por favor Escuchad un poquito Daré mi amor En un grito De pasión Hay música de fondo En la música esta Por ahora gana la latina La voz de esta mujer Es buenísima ¿Vale? Hasta que yo no vea Si de verdad existe Versión española o algo Gana la latina Brutalmente Porque si no existe Versión española No hay nada Que decidir Bueno cazadores Espero que este vídeo Os haya gustado Os haya encantado Hemos terminado Y desde luego Me he llevado Demasiadas Demasiadas Decepciones Estoy muy decepcionado Porque Estoy viendo Que parece Que hay gente Que no sabe De lo que No sé Desde luego No sé lo que votáis vosotros Muchos de vosotros Obviamente tenéis Las canciones De la infancia En vuestro interior Y vais a votar más Por la infancia Yo ya como he dicho No soy No voy a ser objetivo Ni tampoco Simplemente voy a decir La que más me gusta Y ya está Me da igual mi infancia O sea yo soy cruel Yo no tengo A mi no me preocupa nada Así que Bueno La verdad es que En esta ocasión Me ha decepcionado Muchísimo Me decepciono mucho Que ese tío En vez de buscar Lo que de verdad Es La Pone en catalán Lo ponen distorsionado Pone distorsionado También en Pero tío No sé macho Descárgate los vídeos O algo así Y por ejemplo No busques covers Tío Que ya Bueno Ya veremos Si este vídeo Os ha gustado mucho Vamos a poner como 60 likes ¿Vale? Haremos otro reaccionando Y espero De verdad Esos 60 likes Que hacen falta Para un chicle Pues bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dale a like Favoritos Comentad Suscribiros Si no estáis Si compartís este vídeo Haréis felices A un pequeño cazador Venga Hasta luego